En este momento yo quisiera oficialmente entregarle a Yesenia esta llave de esta primera etapa. Humildemente hemos logrado tener esta casita. Este es un proyecto Construyendo Sueños de la Asociación La Estación. Así que Yesenia, esta es tu llave. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchos son los casos de pobreza que existen en el Cantón de Osa y muchas familias que viven en casitas que se encuentran a punto de caerles encima. La falta de recursos hace que no se tenga acceso como es en el caso de Oña Yesenia que ahora tiene un lugar en mejores condiciones para vivir. Debido a casos como este es que un grupo de personas que integran el proyecto Construyendo Sueños trabaja para mejorar donde viven algunas de estas familias. Gracias a todos los que nos ayudaron y a las personas, al señor don Jorge y al ingeniero John. Ellos vinieron, hicieron lo posible para venir aquí y ayudarnos a hacer una casita mejor que antes porque la verdad que eso sí estaba a punto de caerse. La verdad que uno se siente muy alegre que la gente lo ayude. Faltan algunos detalles para que esta vivienda, la doña Yesenia, se vea mejor. Más que finalizar yo diría que terminamos una primera parte, pero en medio de todo yo quiero glorificar a Dios primero que nada porque Dios ha movido a la gente a colaborar, de desprenderse lo que tienen para que nosotros podamos realizar este tipo de trabajo, ya que como pudimos ver anteriormente la necesidad es bastante grande y si necesitamos la segunda parte como chorrarles un piso para que tengan un poco más de comodidad en su hogar con el niño y ellos mismos, pero si damos finalizada la primera parte. Por esa razón si usted quiere apadrinar a estas familias ya sea con la donación de materiales o dinero puede comunicarse al número telefónico 85 57 04 91 y así seguir construyendo sueños en el Cantón de Osa.